He venido del tipo, hostia tío, ¿como vente una ruticaria? Bueno, ves que no pasa nada, podemos hacer un evento aquí y no pasa nada. Si no te dirías que te hemos hecho. Ahora viene la parte de mi vida. Aquí me han dicho, bueno, Cierra, cuenta algo. Yo quería agradecer a Rafa, precisamente, la apuesta que ha hecho de que hagamos esto. Que esta iniciativa se mueva, aparte de OpenS en Microsoft, aquí en España. Al equipo de EPE, a Carlos Blanco, que siempre ha estado ahí, que se han mandado un correo a los 5 minutos, estaba contestando, temas de registro. Oye, que la gente dice que se ha que tener cuenta en Microsoft. No hace falta, solo hay que registrarse, que no, no se. A la gente de OK Comunicación, Soraya, María, que están por aquí. Tení alguna foto para enseñaros, no, no, tenemos que hacer un campeón bastante, creo que vamos a pasar de verlo. Y yo quería cerrar con algo que teníamos previsto, pero creo que solo se ha podido titular algo por ahí. Quería contaros una película, y es mi película, pues me lo he pensado. No sé cuántos de aquí conoceis esta película. A lo mejor ahora os va a dar los domingos por la tarde. hay un tío allá atrás Bill Gates no mata a gente no estamos hablando de eso o sea, por Dios o Blink Concept o similar no sé cómo es esta película es una película del año 2001 y mi historia es contar un poco la evolución de qué puedes hacer con esto a lo pensado es decir, que puedes hacer un montón de cosas bueno, sale gente más o menos conocida sale gente como Tien Gomes que tiene una empresa que ponía satélites a todo el mundo y tenía un software tipo Big Data que no acaba de funcionar muy bien, había un chico que le decía que esto lo que tenía que acceder era liberar el código el que le contrataban, cosas de ese tipo esto empieza a moverse más la cuenta, usaba un programa muy raro no sé si alguno conocéis yo creo que debería funcionar ahí abajo hay un logo como de un pie de un mono o una cosa así, GENOME no sé cuántos de aquí conocéis GENOME esto es una película de Hollywood del año 2001 y a este tío le daban un premio ¿vale? alguno, conocéis al actor no siento el pixelado creo que la película la quieren poner en abierto ahora para entrar a sentirse en las calles desde la derecha es un tipo sin importancia no sé, un chaval que de aquella estaba bien querido entrar como Becari porque eso es todo como Becari en Microsoft no la acabaron de contratar y en una jornada de Spalimus allá por el año 2002 nos encontramos explicándole a este chaval el mismo que sale en la película regalando el premio cómo se podía meter algo como GENOME en un ordenador de bolsillo con Linux ya era raro que le metiéramos Linux a un ordenador de bolsillo de hecho a este chico que aparece que a la derecha abajo también trabaja en Microsoft es el día de hoy no estamos hablando de cosas muy raras creo que esto va más rápido si pasa así creo que lo podéis ver ahí a ese chico de gafitas un tío extrovertido programaba GENOME le dio por montar un proyecto de open source y por aquel entonces Microsoft lanzó una cosa que era .NET porque quería acabar con Java y el tío se dijo pues, ¿sabéis? si esto de .NET estaba honestado yo me voy a hacer un compilador en .NET de hecho me voy a hacer un compilador de .NET que se haga en .NET y se compila así mismo eso era como un poco avergente sobre esa época pero bueno, era gente friki que podía seguir conociendo por el mundo igual lo conocéis más recientemente por esto ¿sabéis quién es este tío? ¿todavía metáis una pista más? Bill Gates ¡Ah, sí! Lo quiso comprar este tío es el CTO de Xamarin es Miguel Dicaza y ahora es miembro de la .NET Foundation un tío que estuvo del becario que ahora no me quise contratar Microsoft acabó un proyecto de open source como fenómeno Montoni que era tremenda y ahora está ahí yo creo que esta es la evolución mucha gente lo que ha visto y eso me ha gustado la primera presentación la primera presentación que ha hecho Rafa la primera slide esa como las guerras de todos contra Microsoft yo creo que esa es la evolución la evolución del open source no es que era una guerra contra Microsoft ni contra las empresas de hecho hay muchas empresas voy a enseñar gráficas de cómo está gente de Microsoft aportando código fuente a Genshack todavía no hay nadie que haya todo urticaria dentro de Microsoft por eso y yo creo que es la evolución de decir se pueden hacer cosas distintas incluso se puede hacer negocios haciendo cosas distintas y lo que está haciendo Microsoft es coger yo he encontrado la frase de Charles Darwin en estos casos de evolución donde grandes cataclismos son los que saben adaptarse y sobrevivir y yo creo que como es lo mejor que podemos tener para la jornada de esta mañana creo que mucha gente está diciendo que quiere más cosas he tenido que cortar la mayoría de los ponentes por cual es bueno y creo que tenéis hambre por ir a comer y daros los gracias a todos y nos vemos por la tarde